¿Cuándo no? Ok, cuatro pechugas de pollo, aceite de oliva, miras flores, una taza de espinaca cocida, no, o sea picada, picada, tres cuartos tazas de ricota, tres cucharadas de nueces, harina, luquete, tres huevos, pan rallado como quien les habla, aceite de oliva, miras flores para freír, dos salsas de... Ay, ay que quiero hacer el paso. No salta el pomo, no, mi かi, montesa, una taza de queso mantecoso rallado, sale pimiento, sale pimienta. Ya, qué, quería hacerme, qué hable, qué hable. A ver, a ver, a ver, qué hable es la parte que le gusta a la Virginia, póngale yo. Ya, a ver, Virginia, ya, póngala. Se la pongo, pues. Qué lento. Virginia Merck. No, eso ya me la puso, quiero que me ponga el cojo. Pero si no se la apuesto. ¡No la respeta, Gilberto! ¡No la respeta, Gilberto! ¡Ah, hoy está todo drogado! ¡Hame por usted, Gilberto! Lo que tiene la Virginia es hacer el paso en parte del baile de la canción ¡Mire, póngala y yo voy a hacer el paso en lo que hay! ¡Ya, ya, ya! ¡No la respeta, Gilberto! ¡No la respeta, Gilberto! ¡No la respeta, Gilberto! ¿Pero esta coreografía es como lo mismo de esa canción? ¿O tú así la... No, salió un poquito, pero ya lo controlé ¿Tú inventaste esa coreografía o es la de la canción? No sé, nunca he visto el video, pero con lo que me tinga es como, estás con calor, estás con frío, estás adentro, estás afuera, estás arriba, estás abajo ¡Ah, eso decía! Yo no sabía lo que significaba lo que sabía... ¡Ya, mejor cocino! Sí, ya, entonces lo que vamos a hacer hoy día lo primero que vamos a realizar es el relleno para las pechugas de pollo entonces... No creenme que lo voy a usar todo yo, amiga voy a poner entonces las nueces las nueces y la tapa, acá ya, y voy a moler las nueces ahí, voy ahora entonces con la espinaca cruda ya vamos ahí y también la voy a moler junto con las nueces si no tienes una una de estas para poder moler tan simple como hacerlo todo a mano y te va a funcionar también, no hay problema vamos ahí que se mezcle todo muy bien vamos, vamos, vamos es que te vale una suerte de ayuda que de repente como que se tuye ahí, ahí estamos no, yo no 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 ahí abajo sabes que, no será de los ochenta mucho menos, pero este viernes voy a traer esa canción así Katy Perry full a ver como es la canografía hay que traer los cuentos infantiles, hay que traer las galletas japonesas oiga si este gallo está encalillado voy a traer la canción cierto Vittorio voy a traer algo y Vittorio me goció hasta que me aburrió hasta que se aburrió y lo traje a ti parece que no te insisto tanto entonces hay preferencia ahora lo que voy a hacer es que voy a mezclar acá la mezcla de espinacas con nueces molidas junto con no, pues eso no va eso no va también vamos aquí vamos entonces a eso mezclarlo con la ricota ok, vamos a hacer una pasta ya, acá tenemos entonces puede ser también ah, ¿sabes con que quedaría rico? no, no, porque pero quedaría un poco más pesado pero también muy muy rico con queso crema mmm si, ahí funciona todo muy bien entonces vamos a ir mezclamos, mezclamos por supuesto vamos a condimentar con un poquito de pimienta y un poco de sal voy a ir amiga, me das un favor me mezcla eso por favor y también lo que le voy a pedir es si me pueden rellenar esta manga con esa mezcla ay, me encanta esto ya, pero ya háganlo ustedes que yo voy a hacer mientras acá ándale si no tienes una manga no te preocupes lo puedes hacer con una bolsa de plástico le cortas un poco en la puntita ah, ok ok manga, cómic japonés bien el amigo de ella y menos no quiero defenderte con mamá con mamá ok ah tengo la pechuga de pollo 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 ah oye Tienes dos alternativas para rellenar. Vamos con la primera. Vamos acá. Voy a hacer una incisión al medio de la pechuga, acá. ¿Ya? Ya, sin llegar hasta el final. ¿Ok? Un túnel. Un túnel. Así. Tú haces la otra. Ya. Voy acá y voy entonces a rellenar. ¿Ya? Oye, siguen proponiendo canciones de las malas. Oye, se nos vio Lositos Gominola. Es más reciente. Voy a ver con eso porque es un tema que tengo que desarrollar más rato, por favor. Así que no me tire abajo. Ya, que es la decisión. Y guárdelas para un ratito más. Sé más original y no repita las cosas que estamos haciendo temprano. La otra que vamos a hacer, si es que fuera muy... Gracias por decirme. Si es que fuera más delgado, tu pechuga, o si te sale más fácil, también puedes simplemente cortar tipo mariposa, también sin llegar hasta el final, y abrir. ¿Ok? Para mí va. Ahora, con una pelotita ahí en el centro, vamos. Abrá, abrá, abrí. ¿Listo? ¿Estamos cocinando o operando? Sí. Oye, sí. Esto es una cirugía. Vamos. Ahí. Ven. Venía el negro palma. Recreo. Ahí tendrían entonces otra opción para rellenar. Tenemos dos. ¿Cómo lo cierra para que no salga? ¿Qué? ¿Colmado? ¿Colmado? Junto. ¿Qué ahora viene? Vigito, Vigito. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer. Tengo acá los huevos. Los huevos, porque vamos a apanar. ¿Ok? Para apanar siempre harina, huevo, pan rallado. Yo sí lo paso. Los huevos los voy a colar. ¿Qué? ¿Por dónde se los voy a colar? ¿Cómo se llama? ¿Colmado? Por las chalazas. Chalazas. Ya, las chalazas son esas sonidas alfa. Son esos moquitos más desagradables que tiene... ¿Qué? Saludos a Karen Love. A Karen Love. Karen Love. Vamos ahí. ¿Perdón, esta receta sale en Twitter? Esta receta en Twitter... Va a salir, va a salir después. Primero... O sea, va a estar en www.r.cl. Ok. ¿Cachai? Ya está. Y ahí, si se la piden personalmente, dulce de la manga. ¿En el qué? Porque si no va a ser muy difícil apanar si es que no lo hubiéramos colado. Chalazas. Puede funcionar igual, pero va a ser más complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es apanar este pollo parmesano. Y para hacer eso entonces, primero pasamos por harina. ¿Ya? La harina la continúa. Cuéntame. ¿Es que es un antecoso en qué minuto? Calle. Calma. Calma, 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 calma. Vamos entonces. Pasamos por... Harina. Y acá sí tenemos que ir a organizar porque siempre hay que tener el orden así. Uno, dos, tres. ¿Qué es el pocillo, Virginia? Con el guberano. Es que el pocillo ahí está... ¿Qué es el pocillo ahí está... ¿Qué es el pocillo? ¿Qué es el pocillo ahí está vendido, Virginia? Apágalo. ¿Pero por qué se estresa? ¿Cómo qué es? No, no va a atresarse, no. No, no va a atresarse, no. No, no va a atresarse, no. Calma, calma. Vamos a tener que no le llame yo. Hay acción de gente que en este planeta. Vamos a tener que no le llame del valle. ¿Ya? Oye, vamos entonces, como si se fijan antes, yo previamente condimenté la harina con sal y pimienta para que no nos falte sabor en una de las etapas. Y aquí me voy entonces al huevo. Ya, esto se hace a mano, ¿ya? Pero yo me voy a manchar mucho en pantalla y sí que voy a hacerlo con tenedor. Voy ahí entonces a pano en el huevo y después entonces en el pan rallado. Rallado. ¿Viste? Vas con el pan rallado, lo tapas bien, lo cubrís bien con la miga. ¿Viste? Así. Con la miga. Con la playa. Y listo, estás lista ya con tu pollo apanado. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es repetir esto con la mitad de cada pechuga y vamos entonces a llevarlas como siempre, que es lo que hago yo antes de freír algo. ¡Golpe de frío! Pero muy bien, miren cómo han aprendido. Chiquillas, les pido que mientras me pueden acá ayudar, yo lo que voy a hacer... Tengo una pregunta antes. No, déjalo ir. Cuénteme. Maestra, maestra de la cocina. Dígame, yo voy a poner... Este aceite de oliva, Miraflores, puede ocuparse para freír, ahora que vas a freír. Sí, Claudia, nuestro aceite Miraflores oliva se puede ocupar como aderezo en guisos, también para freír, ya que soporta muy, muy bien las altas temperaturas. Me parece perfecto, ¿sabes por qué? Porque pienso que el aceite Miraflores oliva es lejos el mejor aceite de oliva. Es extra virgen, exquisito, sano y nutritivo. Así es, Claudia, y mira la botella, el material con el que está elaborado permite presionar y ajustar la cantidad exacta que necesita, gracias a su tapa dosificadora muy eficiente. Así vas a controlar hasta la última gota, ahorrando, por supuesto. Así es, aceite de oliva Miraflores es el mejor aceite, el más eficiente de los envases y le damos un fuerte aplauso a este producto. ¡Sí, qué verdad! ¡Vamos! Yo lo mejor, lo máximo. Tengo acá, entonces, ya puse un poco de aceite Miraflores. Oliva. Ya, pues chiquilla, corran mucho para atrás. ¿Qué hacemos? Lo que hicimos, lo que hicimos, no sabíamos si sacarlo, ¿no? Porque iba a ocupar ese... No, después voy a seguir, que voy a pasar con esto. Ya le di, entonces, muchas gracias, amigas, un golpe de frío a mis pechugas de pollo previamente apanadas. En el congelador. Eh, si hubiera tenido más tiempo, podría haberlo dejado media hora en el refrigerador. Pero como es más rápido, cinco minutos en el freezer. Vamos acá, entonces, que tome temperatura y lo que voy a hacer es que los voy a dorar. Más que nada, más que sumergir y que se cuezan, lo único que quiero es que se forme una costra. Ah, ¿por qué? Ok. Porque después nos vamos a... El ojo. Vamos ahí, entonces, tenemos uno. ¿Qué pasa? ¿No tiene agüita? No, no, no tiene agüita. Igual me da miedo, lo pensé. Lo pensaste bien. Lo pensé. Pero bueno, si empieza a explotar, ya sabemos. ¿Cómo está trasnochar? No, no, no. Me pregunta Caro Melga, dice, Pollo, ¿cómo descubrir una Virginia, me encanta lo que ella es, hace que la cocina parezca entretenida y fácil? Ya, cuenta. No, está, no. César. Virginia, eres la mejor. Manda un beso a Antofagasta, por favor, Pollo, dile que mande un beso. Antofagasta, un beso gigante para todos ustedes, espero ir a verlos luego, me encanta el norte de nuestro país, me parece. Entonces, te quiero filmar todo. Lo que vamos a hacer es poner la salsa de tomate, mamá mía, piamante esa, aquí. Que nadie te rompa. Vamos acá, vamos a cubrir entonces nuestros pollos previamente. Porque fuera, hija mía. Vamos ahí, y ahora el queso mantecoso encima. Ahí, ahí sí. Y ahora nos vamos solamente al horno, el horno bien, bien fuerte. Lo único que tenemos que hacer es que se termine de cocer un poco el pollo y que se derrita por completo el queso. Estamos a minutos de montar el plato. A segundos. No importa, esto no está aparte de la renovación de mi contrato en esta nueva temporada. Oye, miren, así les tiene que quedar entonces el pollo una vez listo y salido del horno. Lo pueden acompañar con lo que usted quiera. Lo que yo hice hoy día fue que preparé un pollo, un arroz con curry. Ya, simplemente cuando graní el arroz, le agregué una cucharadita de curry y listo. Y listo, Taylor. Entonces vamos a, voy a poner dos. Yo encuentro. Ya, vamos ahí entonces. Pasá el fruto a mí. Sí. Ahí, y se va a ver muy, muy lindo con nuestro arroz amarillo con curry. No le basaste. Listo. Y vamos a ponerle entonces un toque de verde. La batalla del suelo de los anillos, nada comparado con lo que siento acá en la guagua. Y estamos entonces listos con nuestro pollo parmesano. Para mañana, pollo te lo digo el tiro. A ver. No te me pongas mañoso con la fritura mañana. Papadura con... ¡Berlíne!